Otro menos... Una misión de mensajero... La he visto, es aterradora. ¿Dónde estaba? Justo al pasar la escollera salió a la superficie para mirar y luego se volvió a sumergir. La parte que vi medía treinta pies. ¿Quién sabe cuánto había debajo del agua? Jack dice que hay un anciano que siempre está cerca cuando aparece la bestia. Jack dice muchas cosas. Pero esta vez yo lo creo. Dicen que esa cosa le obedece. Un anciano dando órdenes a un kraken. Menuda sarta de idioteces. No sé, socio. Muchos testigos fiables dicen lo mismo. ¿Sabes? El de la serviente ha muerto. El viejo bandido está enterrado cerca de aquí. Era una plaga. El viejo que dicen que controlaba al kraken estiró la pata hace poco. Nadie ha vuelto a ver a la bestia. Así que era cierto. No he dicho eso. Quizá puedas preguntarle a la viuda. No se aleja de la tumba. ¿Has venido a presentar tus respetos? Eres el primero. No tenía muchos amigos. La gente no lo entendía. Era un buen comerciante y un buen marido. Nunca me faltó de nada. El delito puede ir. Al missed! ok vale ah 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 ¿Le gustaría? Hola, Marky. Ah, ya lo tengo todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a comprar todo, ¿no? 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 ¿Vais a quedaros mirando la paliza? ¿Te gusta este? Voy a comprar todo, ¿no? No les gustaba el sonido de mi voz. Yo solo hablaba con esa chica. Tu acento no me resulta familiar. ¿De dónde eres? Del norte. De la provincia de Quebec. ¿Y qué te trae hasta Boston? Mi oficio es el de minero. Pero es difícil encontrar trabajo. La gente me ignora por culpa de mi aspecto. Puede que nuestro encuentro sea afortunado. Vengo de una aldea unas millas al norte de aquí. Estamos abriendo una mina. No sé qué habrá en ella, pero... Quizá ahí dentro encuentres lo que estás buscando. Iré a echar un vistazo. Si hay algo bueno, quizá podamos entendernos, ¿eh? Vaya paliza. Vaya paliza... ¡Si lo que buscan es volver, ¡haz! ¡No! Vale, aquí... ¡No dejen pasar la oportunidad de comprar una de estas bellezas! Vale... A ver, monstruo marino, monstruo marino... Es un traje de buzo... No entiendo que da mal rollo y tal, ¿no? Pero yo qué sé... Voy a estornudar... ¡No! ¡No! Vale... Otro... Otro trabajo bien hecho... En Boston solo había uno... En plan, si controlas... Bueno... ... 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 la temporada cuando el fuego surgió detrás de Beacon Hill. Ascendió en el cielo nocturno hasta pasar la luna. Y desapareció. No estaba solo. La gente que me rodeaba tenía la cabeza inclinada, estirando el cuello hasta el límite y con la boca de par en par. No sabría decir qué era, pero puedo asegurar que no pertenecía a este mundo. Por fin, ¿se acuerda? ¿Dónde ha sido el descanso? ¿No? Ah, ¿qué es? Los polinesios en Nueva York y Filadelfia han rechazado el té. En Charleston, el té ha sido requisado por la propia ciudad. Pero aquí, los consignatarios se resisten. Y tanto peor para ellos. ¡Gracias! Aunque voy a cortar casi que ya Pero al menos más cerca Un poquito Para lo que me has dado no te mato A ver Uhhh ¿Qué pasa? Ahhhh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.